Exactamente, Gabi, recordemos que quien gana la medalla dorada en lucha consigue la clasificación para Santiago 20-23, pero en el peso y para el país no son clasificaciones nominales, es una diferencia con muchos de los otros deportes que venimos transmitiendo aquí en nuestra pantalla. Exacto, en este caso la plaza es para el país, no es nominal, pero plaza en la categoría de peso los primeros tres minutos en el primer periodo. Allí frente a la cubana, Marín, justamente con ella perdió la final de Buenos Aires 2018, Linda Machuca, cuando obviamente fue presea de plata en aquellos terceros Juegos Olímpicos de la Juventud. El historial está a favor de la cubana con los enfrentamientos entre Linda Machuca y ella. Colchón B para esta gran final, por ahora Cine, puntos. Allí se reanuda entonces el combate, ambas en la lucha de pies, es la categoría de hasta 76 kilogramos, es la final de la categoría. Ambas por ahora. Con buena defensa. No van al suelo. La mía es muy activa abajo en la lucha de semifinal. Esto se va a reanudar, promediando ya el primer periodo. Atención, con esa técnica que le puede valer punto a la cubana, me parece que son dos puntos para la cubana. Cuatro puntos, David. Sí, cuatro puntos cuando quedan cuatro minutos quince, cuando quedan cuatro minutos doce ahora. Viene, aumenta diferencia, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos puntos más para la cubana. Sí, aumenta diferencia la cubana, la retina allí en el suelo, a Linda Machuca. Se pone 6-0, Laurita. 6-0 cuando faltan tres minutos cincuenta segundos para que termine la lucha. En el tiempo reglamentario, ¿no? Por supuesto. Exactamente, son dos periodos de tres minutos. Estamos ya en los últimos cuarenta y cinco segundos de la primera parte del primer periodo. Siguen allí en el suelo. Por ahora. Sin aumentar diferencia la cubana, a ver si en ese desplazamiento hay acción técnica. Allí Linda Machuca, que nuevamente va al centro del colchón para reanudarse. Está final por la medalla dorada. Otra vez intenta en la ofensiva la cubana, que toma la iniciativa. Dos puntos más. Y dos puntos más. 8-0. Atentos, porque a diferencia de 10, decreta el final del combate. Por ahora, 8-0. La iniciativa en la ofensiva es de la luchadora cubana. No puede encontrar el camino para contrarrestar Linda Machuca. A favor de la cubana. Intenta ser más agresiva en este inicio. Linda Machuca. Con un acontecer en competencias internacionales notables a nivel juveniles. Y también ya en torneos de notable supremacía a nivel internacional. Ya en categoría senior para ella. La desplaza la cubana por fuera del círculo. Nuevamente la ataca abajo. La cubana. En la retención iba a ser Tomás y va a ganar. 10-0. 10-0. Y termina la lucha. Esos dos puntos le equivalen 10-0. Pero...